Senador, buenos días. Arrancó el ciclo electivo y se ha elegido la ciudad de Ramírez como sede para este inicio en el departamento de Diamante. Sí, bueno, gracias a Dios, bueno, más allá de la inclemencia del tiempo, se pudo iniciar el ciclo electivo. Acá estamos con eso, que el próximo lo tenemos que hacer en Diamante, si no me va a retar. Ya me retó ya, digamos, pero bueno, hay que aguantarse los retos a veces en la vida. Claro, pero lo importante es que la educación sea uno de los ejes de la gestión de gobierno y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hacer una educación más cercana, más profesional y donde la cuestión partidaria y política deje de tener incidencia como ha tenido hasta estos momentos, ¿no es cierto? Y el espíritu federal que se hace ver también en este tipo de actos, porque hace mucho que no se realiza en Ramírez el acto de apertura del departamento de Diamante. De hecho, nos han visitado muchas escuelas de todas las zonas. Sí, bueno, especial agradecimiento a los directivos, a banderados que han venido, bueno, acá al intendente de Diamante, Ecio Gieco, con el cual trabajamos habitualmente y fuimos conjunta. Y la verdad que es un orgullo que Ramírez reciba a toda la comunidad educativa del departamento de Diamante. Y bueno, a pesar de la difícil situación, nuestro gobernador ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que el sistema educativo esté en funcionamiento y hay un compromiso en estos cuatro años de mejorar no solo la cuestión de edilicia, que es lo que uno habitualmente ve, sino que todo lo que sea el proceso de enseñanza y aprendizaje realmente incorpore conocimiento a los chicos para que se puedan mover en estos momentos de la era digital y la inteligencia artificial y de todos los desafíos que tiene el mundo laboral por delante. Usted se formó en la escuela pública, Gustavo, como muchos entrerrianos argentinos. Sí, yo tuve la suerte de asistir, de ir a una universidad pública también, pero creo que también debemos dejar atrás la dicotomía entre lo privado y lo público. El sistema educativo es uno solo, creo que confluyen en muchas cosas. La semana pasada hubo una firma del gobierno de la provincia, de la vicegobernación, con todo el sistema de universidades donde estuvieron todas las públicas y la gestión privada también. Y tenemos que caminar todos en el mismo sentido, o sea, debemos dejar de esta diferencia. Cada uno tiene un aporte para dar a la cuestión educativa. Muchas gracias. Intendente, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Acá visitando la ciudad de Ramírez. Siempre hemos sido muy bienvenidos. Bueno, hacía referencia a Gustavo recién de que había recibido un reto. Yo siempre voy a pelear por mi ciudad. Por más que estemos dentro del departamento y la directora departamental funcione y tenga la obligación de trabajar en todo el departamento, yo siempre voy a pelear por mi ciudad y, bueno, el año que viene la apertura ya se comprometió que va a ser en Diamante. Así que, bueno, ahí me voy un poco más conforme. ¿Qué espera de este año, Intendente? Y poder empezar a ordenar lo que nos toca, el desastre que hemos heredado, todo lo que revisamos, todo lo que podemos encarar en el municipio. Yo, por ejemplo, hablando del municipio de Diamante, se puede mejorar muchísimo con los mismos recursos, con la misma gente, con los mismos empleados que tenemos, porque hay muchísimos empleados en el municipio que quieren hacer las cosas distinto pero no los dejaban. Entonces, un año de ordenamiento que nos va a llevar. El otro día, hablando con Rogelio Frigerio, hablábamos del tiempo que nos va a llevar a organizar el Estado. Va a ser mucho más que una gestión, pero yo estoy seguro que el camino es comenzar y comenzar ahora. Por ahí se causan ciertas molestias, cierto descontento, cambiar la forma de hacer las cosas, pero debemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo para poder transitar por un buen camino. Y hay señales como, por ejemplo, la Entre Ríos Transparente que fue lanzada la semana pasada y que la legislatura va a tener que aprobar también para que cada uno de los funcionarios explique a los ciudadanos entrerrianos qué función ocupa y cuánto dinero percibe por la tarea que desarrolla. Pero por supuesto que sí, por supuesto. Yo estoy en total acuerdo con eso. Cuando por allá, por el 2011 al 2015, participaba del Consejo Deliberante de la Ciudad de Diamante como tercera fuerza, propuse, por ejemplo, televisar las sesiones del Consejo Deliberante para que la gente sepa lo que pasa dentro del Consejo Deliberante y todos los vecinos puedan participar activamente de lo que pasa dentro del Consejo y sepa de primera palabra lo que pasa. Todo es transparencia, mostrar es transparencia. Así que, como lo dijo Rogelio, no podemos hacer nada que no podamos mostrar. Así que felicito la norma esa. Presidente, gracias. Bienvenido. Senador, en el final, ¿cómo se proyecta el periodo de sesiones ordinarias que ya ha comenzado? ¿Cómo viene el trabajo en la Cámara? Bueno, empezamos la semana pasada. Ahora, el miércoles, tenemos ya comisiones para... En este momento estamos tratando el proyecto de modificación del Código Fiscal y a la ley tributaria. Bueno, dentro de 15 días, de dos semanas, tenemos sesiones nuevamente. Y bueno, estamos esperando todos estos proyectos que están tratándose en diputados y que tienen que ver con todas las líneas que ha bajado el gobernador, de transparencia, de decencia en la administración. Y de que, bueno, sea un gobierno abierto y que cualquier ciudadano puede estar enterado de lo que sucede en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias a ustedes.